Voy a mostrarles versículos de la Biblia donde demuestra que la Trinidad no existe. Prefiero creerle a lo que dice la Biblia. Si Jehová, si Yahvé dice que con él no hay dioses, ¿de dónde salen nosotros dos? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el padre Byron. Me han pasado un video cuyo título es La Trinidad no existe en la Biblia. Aquí te lo mostramos. Vamos a ver esto. Pienso que va a ser muy sencillo porque esto es muy claro de argumentar. Veamos. En este video voy a mostrarles versículos de la Biblia donde demuestra que la Trinidad no existe. Marcos 12.29 Jesús les respondió El primer mandamiento de todos es Estamos hablando del gran mandamiento Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es A veces pensamos que el primer mandamiento inicia aquí Y amarás al Señor tu Dios No, no, no El gran mandamiento inicia con esta advertencia Oye Israel Es decir Ten cuidado Israel Presta atención a lo que te estoy diciendo Israel El Señor nuestro Dios, el Señor uno es Por qué razón Dios en ese principal mandamiento inicia con esta advertencia Yo soy uno No te atrevas a pensar otra cosa Pero el decir que Él es uno Y ese es el atributo de unicidad en Dios No quiere decir que no pueda ser tres personas Porque la unicidad también en la Trinidad es permanente Son tres personas de una sola naturaleza divina De una sustancia divina Con lo cual sigue siendo un solo Dios No hay dos dioses, tres dioses o más, menos Solamente hay un único Dios Y tres personas distintas Eso es básico en el catecismo católico cristiano Inclusive Si es que Él hubiese estudiado un poco antes De las raíces de donde Él proviene Que es la iglesia católica Sabría cuál es la definición Porque sería lamentable Que solamente se quede con la interpretación protestante Y no más bien busque un poco más Para entender por lo menos A quién quiere acusar de algo En este caso Que es un error Diciendo que no existe la Trinidad En este caso nosotros los católicos Pensar que Dios está compuesto por tres Ya es faltar al primer gran mandamiento La doctrina trinitaria Para nada Porque la doctrina trinitaria Está hablando al respecto de un Dios único En tres personas distintas Es totalmente distinto a lo que Él está mencionando Él dice que la Santísima Trinidad Está conformada por Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Pero le damos Deuteronomio 32-39 Ved ahora que yo Yo soy Aquí hay un énfasis Que yo Yo soy Y no hay dioses conmigo Si aquí Jehová O Yahvé Como le gustan algunos Dicen Que no hay dioses conmigo Entonces ¿Dónde quedan Dios Hijo Y Dios Espíritu? Es sencillísimo esto, ¿no? Aquí está hablando Primero De falsos dioses, ¿no? Segundo La Trinidad no dice Que hay tres dioses En absoluto La Trinidad no dice Que hay tres dioses Son tres personas Un solo Dios verdadero Un solo Dios verdadero El Padre El Padre Es Dios El Hijo Es Dios El Espíritu Santo Es Dios En tanto y en cuanto Esas tres personas distintas Viven en comunión En esta unicidad Que les constituye Como un solo Dios En cuanto a personas distintas Pues tienen relaciones Y cada una de ellas Pues tiene esta misma esencia divina Y por ello Ellos ¿No? Cada uno de ellos Conforman A este único Dios ¿Se entiende? Y esto inclusive Con palabras Que de alguna manera Son Demasiado limitantes ¿No? Demasiado imperfectas Para llegar a la comprensión Todavía mucho más espiritual Es lo que podemos De alguna manera Pues Verbalizar Poner en palabras ¿No? Entonces tampoco Con eso no se está Contradiciendo La doctrina de la Trinidad Porque la Trinidad No dice que son tres dioses Sino un solo Dios ¿No? Entonces tampoco tiene Argumento fuerte esto No hay dioses conmigo Yo prefiero creerle A lo que dice la Biblia Si Jehová Si Yahvé Dice que con él No hay dioses ¿De dónde salen Nosotros dos? Ahora Isaías 43 10 Vosotros Soy un testigo Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Voy a resaltar Lo que viene Antes de mí No fue formado Dios Ni lo será Después de mí Me está gustando Este video Porque Da paso Para explicar La doctrina De la Trinidad Y esos textos Son muy buenos Para explicarlos Y para hacer distinciones Entonces exactamente La doctrina De la Trinidad No dice Que primero Fue Dios Padre Y luego Fue Dios Hijo Y luego Dios Espíritu Santo En cuanto a personas No No dice eso Los tres Siempre han existido Los tres Siempre han existido No es uno antes O después Que el otro Entonces Con eso se hace La distinción Clara De que Por ser eternos Increados Entonces Su vida Más que existencia Inclusive Se podría decir Su vida misma Su ser Han estado Pues Ellos tres Siempre Presentes Si Jehová Que para los trinitarios Es Dios el Padre Dice Que antes de él No fue formado Dios Ni lo será Después de él Entonces ¿Por qué piensan Que después de Jehová Si existe otro Dios Que es Dios el Hijo Y Dios el Espíritu? Eso es una mala interpretación No, no mala interpretación Mal Mal Entendimiento De lo que es la doctrina De la Trinidad Repito No decimos Que primero fue el Padre Y luego el Espíritu Santo Y luego el Hijo O algo parecido Los tres Siempre han existido Sencillamente ¿No? ¿Por qué pensar eso? Ahora Isaías 44 Y él dice ¿Por qué pensar? Como si Los católicos Pensásemos eso Para nada Para nada Hermanito separado Nosotros no pensamos en eso Ahí Te falta un poquito De conocimiento Al respecto De la doctrina De la Trinidad Para luego Acusarla De que es un error ¿No? Y por eso Se cae En acusaciones falsas ¿No? 48 No temáis Ni os amedrentéis No te lo hice oír Desde la antigüedad Y te lo dije Luego vosotros Soy mis testigos No hay Dios Sino yo Atención a esto Aquí habla Yahvé O Jehová No hay Dios Sino yo Si él dice Que no hay Dios Sino él No hay fuerte No conozco ninguno Si aquí Yahvé Dice que él No conoce A otro Dios Que no hay Dios Sino él Por qué insistir En que si hay otros dos Por qué insistir Porque no decimos Que hay Dioses Sino que es un solo Dios Bueno creo que Después va a seguir En lo mismo ¿No? Voy en cambio Yo a Presentarles Es el texto Que nos ayuda A armonizar Toda esta doctrina ¿No? Atención Vamos a ver Entonces es que nosotros Nos dirigimos al evangelio de Juan En el capítulo 1 En el prólogo Llamado así Nos encontramos con lo siguiente Dice En el principio existía la palabra Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Ya está ¿Algo más? Está clarísimo En el principio existía la palabra Y la palabra estaba con Dios ¿Sí? La palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios ¿No? Entonces está refiriendo De que existía la palabra Existía Algo que El hermano protestante Podría decir Es que se está refiriendo A la palabra de Dios Solamente ¿No? Que existía en Dios Y que Como es palabra de Dios Procede de Dios mismo ¿No? Bien Pero Luego nos dice La misma palabra de Dios Que esa palabra Se hizo carne Es decir Que es una persona Es Jesucristo Nuestro Señor Entonces entendemos Que Jesucristo Ya existía Junto al Padre Que estaba con el Padre Y que era Dios Existía Junto a Dios Y era Dios Entonces podemos hablar Claramente Y eso no es Difícil de interpretar De leer Sencillamente Mirarnos Y darnos cuenta Allí dice Que Jesucristo Estaba con Dios Y Jesucristo Era Dios Es Dios Y lo será siempre Con lo cual Ya podemos ver Que hay Dos personas Que no rompen Destruyen La unidad de Dios Sino que más bien Se entiende Como dos personas Distintas Que integran El misterio de Dios Y lo mismo Podemos decir Luego Del Espíritu Santo Entonces Esto Así de sencillo ¿No? Así de sencillo Para entenderlo Y para no caer Como en errores Al respecto Bien queridos hermanos Sencillamente Ahora permítanme Darles la bendición El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Por intercesión De la Santísima Virgen María San José Y todos los ángeles Y santos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Hasta pronto El Espíritu Santo